Dice, en cierto barrio hay dos panaderías. El 40% compra en la panadería A. El 25% en la B. Y el 15% en las dos. Vamos a ver. ¿Qué pongo aquí en la cajita esta? A y B. ¿Dónde pongo el 15? El medio. ¿Y aquí qué pongo? Porque te decían específicamente que le jugaban al fútbol, pero no al baloncesto. Entonces esto, te decían el casito este. Y le dicen todos los que compran en A. Entonces aquí tiene que haber 25 para que entre los dos casitos de 40. ¿Y aquí qué pongo? Menos más. Y que no compran, te pongo aquí fuera. Ah, no, ¿verdad? 50. 50, no compran pan. Lo compran en otro lado. ¿Cuánto valor te compran? ¿Eh? En el de antes, ¿te acuerdas del de antes? Te decían, juega al fútbol, pero no al baloncesto. Te están diciendo este todo lo son a más. Pero aquí te están diciendo todos los que compran en A. Entonces aquí dentro tiene que haber 40. No podéis tener regla específica. Tenéis que entender lo que tenéis que hacer. No decir, cuando esto, lo otro. No. Es que eso no se puede memorizar. Hay que pensar. Y te preguntar. ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona compre en A y no compre en B? Compre en A y no compre en B. Eso que caso es. Decir que hay, ¿cuántos compran en A y no compran en B? 25. Si una persona es cliente de A, ¿cuál es la probabilidad de que también sea cliente de B? O sea, probabilidades de que sea cliente de B sabiendo que es cliente de A. Pues sería la probabilidad de que sea de B y de A, partido de la probabilidad de que solo sea de A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea cliente de los dos? ¿Cuál es la probabilidad de que sea cliente de A y de B? ¿De las dos a la B? Ah, 15. 15. ¿Qué es la intersección? Que sea de las dos es 15. Que compren las dos es 15. Lo otro es que compren alguna panadería. Son 50. ¿Y que sea de la B solo? No. ¿De la A solo cuánto hay? 25 más 15. Ajá, 40. Se lo dicen ahí, probabilidades de que compren A es 40%. 40. ¿De qué no sea cliente? Ni de A ni de B. Que no compren A ni compren B. Y no compren B. ¿Cuánto hay que no compren ni en A ni en B? 50. 50 de 100. ¿Cuánto hay que no compren A ni en B? Y ahora pregunta. ¡Tachán! ¿Son independientes los sucesos ser cliente de A y ser cliente de B? Yo creo que no. Yo creo. Es que aquí no estamos para creer. Aquí hay que demostrar las cosas. Para que sea independiente, yo hago la probabilidad de la intersección. Que ya sabemos que es 15 de 100. Y luego hago la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Qué? 0,4 por 0,25. Y esto me da 0,1. ¿Es 0,15 igual que 0,1? No. Entonces, ¿son independientes o no? No son independientes. Son dependientes. Pin, pan. Ahora los arbolitos. ¿Qué? Gracias.